En el portín noroeste de Guayaquil denuncian que han pedido a CNT y CENEL el cambio de los postes o reparación por la inclinación de algunos que parecen que ya se caen. Según la ciudadanía, este problema tiene meses y sus peticiones no han sido escuchadas. Uno va a la empresa eléctrica, ni bola le paran. Ellos vinieron, los miraron hace meses, hace seis meses, los miraron y nunca más. Los vieron, como quisieron ahí, ahí que se queden. El problema, tanto en el bloque 7 como en el 4, se ve en cada esquina. Es que las estructuras de cemento están deterioradas. Y como se evidencia a simple vista, están inservibles. ¿Qué tiempo tienen esos postes así, daña? Ya tienen tiempo, ya, sí. ¿Ya? No han reparado. Cobran, hacen cortes, todo, pero tienen que también repararlo, pues así mismo. Ya acá en el bloque 4, muchos están por caerse. Y los que han sido reemplazados, están poniendo en riesgo a los ciudadanos. Pero la mayoría están así, y para allá atrás están... Creo que uno sí se cayó en las otras dos manzanas más allá. ¿Claro? Claro, se cayeron. Se cayó, mucho peso tenía. Y aquí cada rato hay accidentes, porque las motos se chocan contra los postes, los carros. ¿Ya? Es porque están mal ubicados. Si bien los choques o los movimientos de carros pesados ha provocado este daño, La gente de este populoso sector quiere respuesta y que el pedido realizado a las entidades no quede en el olvido.